En Naturgi, aunamos fuerzas trabajando desde todas las áreas de la compañía para acelerar el plan de transformación. Los fondos de recuperación son una gran oportunidad para poder hacer realidad muchos proyectos y desarrollar nuevas soluciones sostenibles, innovadoras y competitivas, impactando de forma positiva en nuestra sociedad. Ahora, más que nunca, apostamos por la transversalidad a través de seis grupos de trabajo que abordan diferentes líneas de acción, sumando la ilusión de personas de todo tipo de perfiles. Soy Mayto Hermigo, trabajo en la Unidad de Innovación de Red. Me llamo Paco Velasco, estoy en Astring. Soy Cristina Rodrigo, llevo la parte de Nuevos Productos y Servicios en la parte de Estrategia. Yo soy Marco López, soy responsable del área de proyectos de transformación. Yo soy Alecella González, trabajo en la digitalización y la analítica de datos de Nexia. Hola, soy Francesca Lanchelago, de Desarrollo de Renovables. Soy Natalia Mayoral, estoy en el área de Data Office dentro del equipo de sistemas. Hola, me llamo Gemma, trabajo en el proyecto Hidrógeno. Soy José Luis Vallejo, trabajo en UFD, en Innovación de Red. Soy Silvia Sanjoaquín, del equipo de eficiencia energética de Innovación en Nuevos Negocios. He tenido la suerte de poder participar en todos los grupos de trabajo de este proyecto. Somos una compañía que se adapta fácilmente a cualquier situación. Hemos sumado unas ideas sobre otras, donde eres capaz de ver muchas visiones diferentes. Descubrir el talento que hay en todas las áreas. Y aunar posiciones. Aportamos nuestra visión para un objetivo común. Las personas son fundamentales, tenemos que impulsarlo desde dentro. Creo que todos estamos poniendo la ilusión de subirnos al tren y de hacer que coja velocidad de crucero. Tenemos una oportunidad histórica para utilizar todo el talento interno que tenemos en la compañía. Alineados con la transición energética. Y ver los fondos europeos más cerca, pues nos ha contagiado esa ilusión. No deja de ser una pizca de orgullo de poder ir participando con ellos. Juntos, trabajamos para transformar la compañía. La suma de todos es mucho más que la suma de cada uno. Naturgi